Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Maddy. Miren nada más, aquí habían llegado mis papás, pues me trajeron varios árboles frutales que mi mamá tenía en su azotea y que requerían ya un nuevo hogar. Así es que me los trajeron y comenzamos a sacarlos de las macetas en las que venían para poderlos sembrar. En esta primera maceta, que en realidad son unas tinas de lavadora, nada más que mi mamá es muy fanática de los árboles frutales y quería tenerlos, pero ya ven que ella tiene espacio solamente en su azotea, así es que los tenía en estas tinas. En el video creo que se ven chiquitas, pero pues sí son bastante grandes, de hecho pesaban un montón para sacarlas. Ahí como pueden ver están sacando un nopalote, estaba bien grande y lo vamos a poder sembrar también. Ese nopal es comestible, así es que esperemos próximamente nos den nopalitos. Ahí como pueden ver hay un árbol de higo y ese también lo estábamos tratando de sacar para poderlo sembrar. Estábamos buscándoles lugar pues para poderlo sembrar y pues decidimos quitar esos costales para poderlo sembrar ahí. En todo el terreno nosotros ya habíamos destinado que íbamos a sembrar los árboles pues en una hilera en donde ya había árboles sembrados antes de que compráramos el terreno. Así es que decimos que ahí sería un buen lugar. Miren como pueden ver lo están tratando de cargar entre dos, entre mi papá y Diego, pues realmente sí pesan un montón. Y pues obviamente los queríamos enterrar sin tina, así es que estábamos viendo la forma de poder sacar al árbol sin lastimarlo y poderlo sembrar. Ahí como siempre pues el bocho de chismoso. Aquí ya estaban tratando de quitar la tierra de alrededor para poder descubrir un poco las raíces y que se pudiera sacar más fácil el árbol. Como estos árboles ya tenían bastantito tiempo en las tinas pues las raíces habían crecido ya un montón y pues lo trataban de hacer con cuidado. Que aunque igual en los árboles también se acostumbra hacer la poda de raíces para que pues crezcan mejor. Entonces igual al final le hicimos una poda de raíces para que al sembrarlo pues agarre más fuerza y esté mejor. La tina como les digo pesaba un montón y como pueden ver ahí empezamos a dejar caer la tierra negra, la cual tenía esos gusanos que les llamamos gallinitas ciegas y yo los andaba juntando para las gallinas. El ganón fue un pollito, esas les encantan y como siempre terminan peleándose por ellas. Ahí Bocho nos quería ayudar a escarbar, justamente ahí donde Bocho está escarbando era donde pensábamos poner el árbol. No sé, yo creo que lo entendió qué onda pero miren empezó a escarbar. Creo que es la actividad favorita de Bocho, escarbar. Ahí estaban tratando ya de poder sacar el árbol por completo. Y pues al final si se pudo, toda esa tierra que se está tirando la vamos a guardar porque esa es tierra especial para sembrar. Es tierra negra, entonces es tierra pues muy valiosa porque ahí podemos sembrar próximamente nuestras hortalizas. A Bocho le gusta mucho escarbar, no sé por qué, pero que creen que me he dado cuenta que también le encantan las gallinitas ciegas. Esos gusanos luego se pelea con las gallinas por comérselos él. Ahí ya están logrando sacar el árbol y miren nada más cuántas raíces tienen. Los pollos pues súper alocados porque comenzaban a salir lombrices y gallinitas ciegas. Y miren el Bocho también quería un gusano. Y así fue como empezamos a sacar pues absolutamente todos los árboles para poderlos sembrar. Como era de esperarse las gallinas y los pollitos empezaron a venir pues para hacer su rengero. Pero nosotros andamos viendo encontrar gusanos para dárselos. Ahí ya mi papá comenzaba a ayudar a Diego a hacer el hoyo donde iba a estar el árbol. Definitivamente entonces pues entre los dos lo estuvieron haciendo. Mientras tanto mi mamá y yo empezamos a hacer la comida, preparamos agüita de limón y todo eso. Les estuvimos ayudando únicamente a sacar los árboles pero ya sembrarlos ellos lo hicieron todo. Ese día los pollitos se volvieron locos, estaban súper felices ahí entre la tierra buscando bichitos. Y como pueden ver Meli también andaba ahí buscando lombrices y gusanos para darles. Miren ahí ya había quedado puesto el árbol. Diego lo estaba acomodando y tratando de que no quedaran huecos por debajo. Se le empezó a poner tierra y al final quedó así. Hubo un excedente de tierra que nos quedó afuera pero ese pues ya después lo ocupamos. Ahí ya estaban los mochis de chismosos y la vaquita manoplas ya andaba viendo la forma de treparse en la espalda de Diego. La cosa es que luego entierra las uñas bien feo y por eso mejor la bajó. Porque luego anda con la garra totalmente enterrada la piel y duele. Y luego si estábamos haciendo cosas pues duele aún más. El gelipe pandi es más tranquilo. Ahí ya casi terminaba, si no es que ya había acabado. Y finalmente había quedado sembrado el árbol de higo. Este árbol me emociona un montón porque me encantan los higos. Aquí ya estaban por bajar la otra tina. Esa súper pesadísima es la que trae el árbol de aguacate. Unas las dejaban caer y otras sí las cargaban porque estaban muy muy pesadas. Pero miren, ahí lograron bajarlo y creo que ahí me pegaron con la rama del árbol. Y bueno, ahí empezamos a idear en dónde íbamos a poner cada planta, cada árbol. Pero pues bajamos, o más bien terminaron de bajar todos para poder pensar y ver dónde ponerlo. Esto ya sé que lo perdamos. Le di un cachetadón. ¿Pues dónde lo vamos a ir para moverlo? ¿Aquí otra vez? Sí. ¿Nos lo llevamos hasta allá? Yo quería la guayaba. O sea, se bajan allá y luego la guayaba. Bueno, no, ya. ¿Esa? ¿La que sea? ¿La de hasta la esquina? ¿La granota? Sí. Mira, si no te lo ponemos acá. ¿A tú cuál quieres el luego? Vámonos. Allá. Es que tú me vas a bajar, es lo que dije. Es eso, sí. Es eso, sí. A ver, espérate, te vas a caer este chistito. Ahí está. Sí. Es que si me cae a subir. De todos modos. Sí. Sabes que todo, tenemos que meter el chistito. Dale, abuela. Te. Hola, abuela. ¿Me echas aquí? Echamos más de una, dos. Sube las patas. Más, más. Y ya ensuciaste. ¿Se ensució? No. No, mamá. Aguase porque si no, si ve, se cae. Aquí, sí. Nada más quiere ponerse de acuerdo. Este sí lo vamos a cargar y bajarlo en peso. ¿Y todavía faltaron? Quedó un opalísimo, que es el que vamos a tener que despencar. ¿Y qué otro? El mispero. El mispero. El durazno. Pero es que el durazno, yo creo que ese no lo voy a traer porque... Esa florea tiene un color bonito, está muy golpeada. ¿Es del granizo? Es del granizo de esa vez. Esa sí pesa también y tengan cuidado para la baje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, ya que habían sacado el árbol de guayaba, comenzaron a hacer el agujero en donde iba a ir. Ahí estaban utilizando la barreta, el pico, la pala y es que la tierra estaba como que chiclosa. Ahí está el árbol de guayaba. Y Bocho ya se vea cansado, estaba acostado a un lado, ahí están los pollos de chismosos. Y miren, yo me asomé para ver qué tenía el Bocho. Pues ya, yo creo que simplemente se cansó de andar rascando, de andar jugando, corriendo para un lado y para el otro y al final pues estaba ahí tomando el fresquito. Y ellos continuaban sacando la tierra. Ahí a Diego le puse mi sombrero porque él no encontraba el suyo y pues como él estaba ahí le puse el mío. Miren la tierra que está aquí, que están sacando, está chiclosa y estaba difícil de sacar. Aquí yo venía de la parte de abajo del terrenuki y fui a asomarme a ver cómo iban. Mientras mi mamá y yo estábamos haciendo mejoras en el gallinero aprovechando que fueron. Ahí estaban ya por poner el árbol de guayaba. Ya estaba listo el hoyo. Aquí ya lo habían puesto y pues ya lo estaban sembrando. Estaban echando tirrita para que quedara bien plantadito. Y así es como se estaba viendo. Finalmente quedó sembrado el árbol de guayaba. Y pues ya le estaba echando las últimas paladas de tierra para taparlo bien. Y bueno amigos ya pasaron varios días. Dos días si no me equivoco. Desde que mis papás trajeron las plantas y se fueron sembrando. Y finalmente quedaron así. Para empezar les voy a enseñar el primero que se puso, que está de este lado. Espérenme tantito. Miren fue este. Este es el árbol de higo. Y quedó así. Quedó un poquito alejado de mi planta de chile. No sé si han visto los videos anteriores. Pero les comentamos que íbamos a poner toda una hilera de árboles frutales en todo aquí. Porque mi mamá me iba, tenía pendiente traerme esos árboles y los íbamos a acomodar aquí en toda la hilera. Ya tenemos árbol de durazno, de ciruela, tenemos las plantas de chiles. Y por eso decidimos aquí poner el higo. Levantamos estos costales porque ven que los habíamos puesto acostados. Pues ya los levantamos para hacer lugar para los árboles. Entonces aquí quedó el higo. Este árbol ya estaba aquí. Este es un durazno. Después siguen un montón de costales que tienen grava y arena. Esos ya después veremos en dónde los pondremos o si es que los ocupamos. Y miren por aquí ya cómo se ve el jardín lleno de flores rositas. Me encanta cómo se ve. Ya ansiaba que se viera así. Bueno, continuamos por acá. Y aquí quedó el árbol de granada. Este es muy muy chiquito todavía. Miren, es este. Pero aquí ya le viene una florecita. Y ya de aquí le saldría la granada. Este es un árbol chiquito. Pero pues bueno, esperamos que crezca más grandecito. Y este quedó aquí. Después siguió este árbol que ya estaba. Este, si no me equivoco, es manzana. Pero este ya estaba. Y acá al lado quedó el árbol de guayaba. Miren. Aquí tiene unas orquídeas. Ahí están creciendo. Y ya tienen muchos años ahí en el árbol. Estos árboles los tenía mi mamá. Nada más que como ustedes saben, pues... Ella no tiene mucho espacio. Los tenía en la azotea. En esas tinas grandísimas. Que son de lavadora. Pero pues obviamente los árboles crecen. Y llega un momento en el que ya no caben. Y pues nos venimos para acá. Y al tener espacio, pues me dijo que me quería traer sus árboles. Pues para que estuvieran más grandes. En un lugar más grande. Y que pues ya dieran fruta. Porque al estar en un espacio reducido. Pues no producen tanto. Entonces ya requerían espacio. Y bueno, lo bueno es que aquí quedaron. Después de ese, quedó aquí este árbol que también es de manzana. Ella nos dice que es un árbol que da dos tipos de manzana. Roja y amarilla. Vamos a ver cómo va. Yo la verdad es que nunca lo he visto. Pero miren, ahí ya tiene unas florecitas. Entonces aquí quedó al lado. La verdad es que allá en su casa los árboles se veían bien grandes. Y ya estando aquí pues ya se ven chiquitos. Pero yo creo que es por el espacio que hay. Después de este, por acá quedó este árbol también. Que es chiquito. Y este es mandarina. Y pues ya fueron los únicos que trajo. Ah, también trajo este. Este que está aquí. Este es un árbol de aguacate. Miren además. Este es el más grande. Y yo decidí. Bueno, entre Diego y yo decidimos que el aguacate, como es más grande. Y va a ser árbol grande. Lo queremos sembrar por ahí abajo. Todavía no decidimos dónde. Pero ya en esta hilera consideramos que ya no. Sino que allá abajo lo sembraríamos. Por eso es que todavía quedó en la tina. Y pues ya vamos a darnos un tiempito para poderlo sacar. Y sembrarlo. Igual yo creo que se va a poner bien bonito y bien grande este árbol. Y pues ojalá no, si nos produzca aguacates aquí. Todos los árboles, como les menciono, los tenía en estas tinas. Y las que, las de los otros árboles, como tienen tierra de la negra, pues decidimos guardarla. Y pues creo que aquí podríamos sembrar nuestras hortalizas. Y las cosas que queremos tener. Así como jitomate, sandía, pepino y todo eso. Se me trepó vaquita manoplas y estornudó. No sé si la he escuchado. Entonces, pues sí. Al final no sabíamos si quedarnos con estas tinas. Porque son en total cuatro. Cinco con esta. Yo pensé en echarlas al fierro viejo tal vez. O pues no sé, no utilizarlas. Pero Diego me dijo que por qué no las utilizamos para sembrar. Si al final sacamos el árbol. Y bueno, todos los árboles los sacamos. Pues estas tienen un buen tamaño para poder sembrar. Pues las cosas que queramos. Entonces posiblemente las dejemos. Nada más es cuestión de buscarles lugar. Miren, aquí quedó una de las tinas. Y le metimos esos camotes. Son de algunas flores. Nada más que venían pues entre los árboles. Así es que las pusimos ahí pues para que sigan viviendo. Y las otras tinas. Dos están llenas de tierra y una está vacía. Y lo que me gusta es que esta tierra es negra. Esta tierra es especial para sembrar. Porque por ejemplo la tierra que se saca de aquí. Es como más café. Y aparte es muy chiclosa. Esta como que, o sea, sí sirve para sembrar. Porque al final sí te salen las cosas. Pero se hace muy dura. Miren. Por ejemplo aquí, según yo iba a sembrar. Y miren cómo se hace. Se hace como chicle. Entonces esta como que casi no es muy buena. Pero la tierra en donde venían los árboles sembrados es totalmente negra. Y esta sí que sirve para sembrar muy bien. Entonces pues ahí está un nuevo proyecto por iniciar. Y pues bueno amigos. Así va quedando poco a poco el terreno. Miren, el bocho ya se metió. No me gusta que se meta mi gallinero. Porque luego se pone a comer el maíz. Y como ni lo digiere, lo hace del baño entero. Entonces no me gusta. Bueno amigos, como les decía. Pues así se va viendo el terrenito. Ya se va viendo un poquito más lleno. Si vamos a meter más árboles. La verdad no lo sé. Voy a ver si mi mamá me va a traer más. Si es que ya tiene más. Me había dicho que tenía un mispero. No sé si lo conocen. Es un fruto amarillo. Que está como así. Pero si sí creo que ya nada más sería ese. Ah, y también me faltó mencionarles. Que nos trajo un nopal. Otro nopal para la colección. Miren, es este. Y este yo creo que lo vamos a sembrar aquí mismo donde está. Este es también de los comestibles. Entonces pues está súper bien. Ya que nos gusta tanto comer nopales. Pues aquí lo vamos a poner. Y pues ya amigos. Ahora sí prácticamente tenemos árboles de todo dentro del terreno. Tenemos ciruela, manzana, durazno, tejocote, mandarina, limón, aguacate, higo, durazno. Tenemos dos de manzana, como tres de duraznos. Tenemos el que está ahí hasta abajo del gallinero. Ese es tejocote. Y tenemos el limón. Mi adorado árbol de limón. Y pues ya. Vamos a ver si seguimos agregando más árboles. Igual pues tampoco que estén apretados. Pero si no, pues únicamente nos quedamos ya con estos que tenemos. Y pues alguno que otro que quiera traer mi mamá. Y pues ya. Espero que les haya gustado este video. Así quedaron nuestros árboles. Y ya les estaremos mostrando pues cuando den fruta. Esperemos que sea muy pronto. Y bueno, nos vemos para un próximo video. Bye. Bye.